Música Regresamos con el asunto de los verdes, los militares, a ver. Ah, sí, bueno, este, yo recuerdo que cuando empezó el proceso de la pandemia, la maestra esta del CIDE, este... ¿Amparo? No, este... Dresel, este... Denise Dresel. Denise Dresel decía que hasta 2025 iban a acabar. Sí, por ahí, por ahí. Con el proceso... Con el asunto de la pandemia. Con el asunto de la pandemia. Fue un sistema que se veía complicado porque obviamente no teníamos experiencia. Había que congelarlas primero, esas vacunas. Sí, así es, así es. No teníamos los elementos para conservarlas. Se hablaba de que la gente no estaba capacitada, que el personal no podía cubrir la estrategia y que iba a ser muy difícil llegar a todo el país, ¿no? Y, bueno, la experiencia demostró que estábamos en la vía correcta. Ahora, este subsecretario Gatel, pues ese... Ese cuate es de acero porque le han tirado con todo, carajo, y diario. Y, pues, el cuate está como nuevo. Entonces, este... Creo que... Ahora, es lamentable la cantidad de muertos. Claro, 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 claro. No es una cosa que se celebre ni mucho menos, pero viendo el panorama general, viendo a los países avanzados, supuestamente, pues, este... vemos, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué tragedia ha vivido, no? La India ahorita está otra vez en el problema. Yo creo que la gente ahorita que venía en el tráfico, pues... Yo... Ahí es donde yo veo el problema, no tanto en el gobierno, sino en la gente que responda, ¿no? Porque al final es un problema de la gente, de la sociedad, no es un problema del gobierno. Entonces, yo creo que ese es un tema que también es importante resaltar. La cuestión económica. Yo no soy un economista experto. A mí la economía me parece que... En los 60 decíamos que eran los especialistas de lo obvio, ¿no? Porque trabajan con la escasez. Entonces, pues, el mundo cada vez tiene más escasez. Entonces, este... Pero parece ser que los números... Hoy en la mañana estaba oyendo una noticia de que la inversión, la inversión extranjera ha aumentado. Y ha aumentado no en el portafolio, que es el... Los capitales que luego vuelan, ¿no? Sino la inversión ha sido en... En... En puestos laborales. Es una inversión que genera riqueza. Ahora ya lo están criticando que porque va a comprar la refinería esta de Houston. Bueno, pues, las grandes empresas están empezando a cambiar su tecnología para... Ellos calculan que para el 50, 2050, ya la tecnología de las grandes empresas... Ya no va a ser la... ¿La gasolina? ¿El petróleo? ¿El petróleo? Si no va a ser ya la... El agua, el viento, el sol... O sea, esas energías, ¿no? Que afortunadamente en México las tiene. Lo que pasa es que no las hemos explotado. Pero el sol lo tenemos todos los días. Tenemos el mar, tenemos las corrientes. Tenemos zonas de viento muy importantes. Entonces, por ahí sería cosa de que en el futuro los políticos, que ese es nuestro gran talón de Aquiles, tenemos una clase política de quinta. Muchos de ellos no se... Bueno, hay un dato ahorita espantoso que acaban de anunciar en un estudio que hicieron que el 30% de los que pueden ser diputados en el Congreso Federal, pues, tienen la primaria. Entonces, con ese poder legislativo no puedes hacer mucho. No avanzas, ¿no? Pues sí, no puedes hacer mucho. Yo sé que la Constitución dice que cualquiera puede ser presidente y hemos tenido la prueba de que cualquiera. Eso no hay duda, claro. Pero digo, hay que tener un poco de pudor, ¿no? Y entonces... Tantito, aunque sea. Con lo menos hacer un psicométrico, claro. Psiquiatra, ¿qué opinas, no? Un psicométrico para ver cómo están de sus facultades mentales. Sí, claro. Entonces, te digo... Bueno, y del aspecto cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje. Sí, lo básico, ¿no? Digo... No me voy a meter en esa parte. No, pues que sepan llenar una solicitud de empleo, una cosa así, claro. Oye, yo quiero que regresemos al tema de los verdes. Los militares, decías, hicieron la logística de la vacuna. Sí. Y hay el rumrum, ¿no? Que es Human Rights, los derechos humanos, la ONU, algo así, o de... No, es una... Bueno, eso, eso. ¿Cómo le llaman? Organización civil. Una ONG, o asociación civil, está señalando que México va en el camino de la militarización. Entonces, yo decía, bueno, finalmente ha habido gobernadores militares, ha habido diputados militares, en retiro, quiero aclarar. Y después de la revolución, la post-revolución, pues estaban puros generales. Había militares. Sí, bueno, el ejército tiene dos, digamos, tiene dos vertientes, ¿no? Yo creo que hay un sector del ejército que es un sector comprometido con el país, muy nacionalista. Y hay un sector que era generalmente el Estado Mayor Presidencial, que se volvió un sector de élite, ¿no? Un sector de casta, porque eran los ataches militares, eran los que estaban en el servicio exterior. Y obviamente, parte del sector militar estaba, estaba, y yo creo que todavía sigue estando inmiscuido, en cuestiones de la droga, ¿no? Eso es otra vertiente del ejército. Pero bueno, al final el ejército, los viejos militares, digo, nosotros somos hijos de soldados, pues tenían el concepto de la defensa nacional, ¿no? Nuestro ejército no es un ejército invasor, no son las bestias gringas, ¿no? Que necesitan enemigos, ¿no? Nuestro ejército es un ejército de defensa nacional. ¿Qué pasa? Los gringos nos cambian el concepto e inventan la seguridad nacional, ¿no? Porque es un concepto de ellos, no es un concepto de nosotros. Entonces, un sector que es educado en Estados Unidos, de los militares, o tal vez en Panamá, también en Panamá. Está la agencia de los gringos, pues adoptaron ese concepto, ¿no? De seguridad nacional. De la seguridad nacional. Y conviven con el narcotráfico. Esa es una realidad. Los carteles antes estaban ocultos, ahora ya están muy abiertos. Y yo creo que el ejército es una institución necesaria. Es una institución necesaria. Se le ha criticado a varios países en América Latina de sus ejércitos, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Qué más ejemplo quieres, no? Es una sociedad, es la más criminal del planeta. La justicia en Estados Unidos es una mercancía. Que nos las han impuesto. Porque ahora tenemos testigos protegidos, testigos colaboradores, cuates. Es chismosos, ¿no? Sí. Y si me das información, te la bajo. Y bueno, Lozoya no pisa la base, pero sigue dando información. Es decir, ya la justicia en México es realmente... ¿Hay un deterioro? ¿Hay un deterioro? Sí, 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 sobre todo porque... Bueno, ahorita se paró ese proyecto de las cárceles privadas, ¿no? Pero con Peña Nieto se hicieron... Desde Calderón se hicieron contratos privados. Curiosamente, con los cuates, ¿no? Olegario, Vázquez Raña y personajes de ese calibre son los que administran cárceles privadas todavía en México. No los ha podido quitar Andrés porque hay contratos que amarraron esos penales, ¿no? Que obviamente en Estados Unidos casi la mayoría de los penales ya son privados. Y entonces los jueces en Estados Unidos funcionan ya en un mercado muy abierto. Es decir, necesitan tener las... Son como hoteles. O sea, si tú lo tienes ocupado ya... El negocio funciona, ¿no? Entonces necesitas tener gente allá adentro. Allí guardada. Sí, pues para que esté redituando. Y entonces la justicia es eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la lana, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva García Luna y todavía no se sabe nada? Bueno, pues ahí están mochándose, ¿no? No, y está dando información y ahora para acá. Es decir, y aflojen. La liguita. Exacto. Entonces, este... Eso ya lo tenemos en México. ¿Cómo lo suya? En México tenemos, en términos de justicia, y eso no es problema de Andrés, en términos de justicia tenemos dos sistemas funcionando. El viejo sistema... El viejo modelo. El viejo modelo que tiene un rezago muy importante y el nuevo modelo que es este del acusatorio. Y usan el CIDE para eso, ¿no? El CIDE es como la punta de lanza, ¿no? Es una escuela así de gringuitos trasnochados y ahí se preparan todos estos cuates, ¿no? Ya me balconearon porque yo ahí tomé un diplomadito. Ah, bueno, por eso. Entonces, usan esa escuelita para meterse en todas estas cosas, ¿no? Y entonces, este, hoy vemos que, pues nadie, este... Nadie empieza nada, ¿no? No. Nadie le entra, ahora sí, que derecho al derecho. No. No conocen el derecho. El problema del derecho también es un problema grave y eso no tampoco es problema de este gobierno. El problema del derecho es viejo porque el poder legislativo, y esto ya lleva un tiempo, piensa que es bueno el poder legislativo cuando produce muchas normas, ¿no? Entonces, México es uno de los países que más normas tiene, el más regulado del mundo. Entonces, tienes normas desde que te levantas hasta que te acuestas, casi, y no sabes cuándo las estás violando. Entonces, nadie sabe si está violando la ley o no. Es cierto. Y eso hace inoperable el sistema. Es cierto, es cierto. Ahora nos han metido muchos candaditos, ¿no? Sí, la placa, el número que se termina. Eso hace inoperable el sistema. Claro. El problema está que cuando tú te enfrentas al poder, si es que lo tocas, de repente te sacan una ley y dices, ay, y ya te atoraron. No sabía, no me di cuenta. Exacto. A ver, vamos a hacer, ahora sí me doy cuenta, sigue funcionando, estamos en la transmisión en Facebook, recuerden que estamos en Mangas de Camisa, aquí en El Opalito, el mejor lugar del norte de la ciudad. Platicando, charlando, en Mangas de Camisa, con el magistrado en mérito, Pedro Rivas Monroy, maestro de la Facultad de Derecho, y ya casi doctor, ¿no? ¿O doctor en Derecho? No, no, ya no cometí eso. Bueno, pero ya eres casi un doctor. Bueno, honoris causa. Honoris causa. Seguimos aquí, no se vaya, vamos a hacer un corte para YouTube, pero nosotros seguimos charlando y me gustaría regresar con este asunto del desafuero, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la justicia, y el ejercicio del derecho, pero ahorita regresame. Gracias. 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 Gracias.